Miren, a los seis meses de haber iniciado su proyecto digital, ya podrán hacer las siguientes mediciones. ¿Qué objetivos han logrado? ¿Qué constancia? ¿Qué consistencia y qué continuidad han tenido? ¿Qué tanto están asegurando la calidad en la creación de sus contenidos? ¿Qué parámetros de excelencia están siguiendo? ¿Qué es lo que está funcionando más y qué es lo que de plano no funciona? Y ojo, van a poder disfrutar de todo su trabajo realizado. No se desesperen, no pierdan la calma, sigan produciendo, dejen que su trabajo, que su contenido, perdón, haga su trabajo y más tarde que temprano van a tener éxito. Gracias por escucharme. Esto fue Room To Be Recorded aquí en Sin Comercial. Hasta la próxima.